hola carlas como estan? aqui Jaime again desde otro nuevo videoblog y bueno que hace que voy a comentar esta vez? voy a comentar algo muy importante que se que a muchos les gusta, les urge o no se que pedo y bueno esto es mas que nada tips para bajar de peso lo mas primordial para bajar de peso asi no se necesita gran cosa lo que se necesita en realidad es una gran fuerza de voluntad ya que muchas veces pues rompemos eso, quebrantamos, somos muy fragiles a la hora de realizar esto lo segundo que se debe tener a la hora de bajar de peso es tener en cuenta que si se necesita una buena alimentacion pero lo que no se necesita son dietas que sinceramente te chingan el alma sinceramente para bajar de peso con una buena alimentacion es que vayas mascarando verdura o fruta bueno mascarando verdura con tus comidas va? es mas por ejemplo si vas a hacer carne de res un ejemplo este meter lechuga, meter una ensalada rica ya que son ricas en fibras y pues contiene mucha agua y te ayuda a ti va? ahora si nos pasa a comer atita de hambre carnal no vayas y te atarragues lo unico que tienes que hacer siempre y sencillamente es agarrar una frutita y comértela con todo sinceramente mi lo que mas me funciona es una manzana cuando mi mama da hambre voy y me como una manzana insatisfecho carnal ahora otra cosa que igual debes hacer wey es fíjate mucho como comes porque como comes? no la cantidad sino la forma en que masticas porque voy a esto? porque eso tiene mucho que ver carnal para engordar o para nerviosar si cuando comes nada mas estas no comese de comida no le disfrutas va? al contrario devoras de boras disculpan por mis pájaros pero bueno al contrario devora esa comida carnal mastica bien no se cuantas masticadas tienen que hacer pero creo que son 37 o 40 por bocado Mastica bien, que esté como masita con tu bocado Y te lo vas pasando poco a poco Y así te vas a saciar más rápido No comas rápido, come despacio Ahora, otra cosa que debes evitar Es cenar comida Ustedes se van a preguntar Bueno, ¿y qué pendejo seno? Pues fruta Para que no te caiga tan pesado Lo que puedes hacer es que con tu cena Le acompañes una fruta Una sola pieza de la fruta Hagan de cuenta que a la hora de cenar Antes de cenar agarras, te comas una manzana Y vas, te comas tu comida Vas a comer menos Quizás el primer o segundo día no lo vas a notar Por decirlo vas a notar Y el tercer o cuarto día ¿Qué vas a empezar a comer menos? Porque vas a empezar a educar a tu estómago Que eso es muy importante Educar a tu estómago ¿Va? El ejercicio es bastante importante Si pesas lo que yo Yo peso actualmente 114 kilos Pasaba 120 y bajé 6 kilos Este Me dan ganas de ir a matar a mis pájaros Pero no lo voy a hacer Digo Ir a pasar a mis pájaros O un cuarto hasta ahí atrás Pero no lo voy a hacer Me da hueva Pero bueno El ejercicio carnal Es muy importante ¿Va? Porque Mira Si tú pesas lo que yo Yo peso 116 kilos Si pesas entre 150 y 170 Un peso exagerado Carnal No te metas en el gym No te metas No corras No hagas bici ¿Por qué? Porque ahí No es una enfermedad Si no Te puedes desviar Las rupturas a las rodillas Que se llama Condromarecia paraterrafemoral Ambos miembros En mi caso Yo tengo eso ¿Va? Pero bueno Te puedes chingar las rodillas ¿Va? Lo que yo te aconsejo Es que Empieces A caminar 20 o 30 minutos Diarios Eso sí De acopete Diarios Nada de que 15 Nada de que Hoy sí o no Hoy sí o no No Te la peras 30 minutos Caminar diarios ¿Va? Busca Ponecte activo En tu casa No necesitas ir al gimnasio Para hacer ejercicio En tu casa Basta y sobra Para sudar un chingo ¿Va? Ahora Toma Bastante Agua Muchos No toman Ni madres de agua Pero toma Bastante de agua Porque La mayoría de las personas Si es gordura Pero ves Porque Tenemos Los líquidos Ok Ahora Hay frutas Que son ricas En fibra Actualmente No tengo Con una lista A la mano Pero puedes comer Una de esas Esa misma manzana Esa papaya Es el melón Y la sandía Que es rican agua Actualmente Yo me estoy haciendo Licuados De Manzana De mango De papaya A veces Hecho Guayaba O si no Hecho zanahoria Y créanme Que con eso Con dos vasitos Me quedo Más que asesfecho En tanto Ustedes Ya que la fibra Ayuda A que Asimiles mejor Tu comida Ahora No le hagas caso A ningún Pendejo Escuchame bien Cabo A ningún Pendejo Que venga Ofreciéndote De que Con este T Bajas de peso Con este Equipo Electrónico Bajas de peso Con esta Faja Bajas de peso Aprende A que todos Mienten Solamente Lucren Con tu Necesidad Es Marketing Solamente Te hacen Ver Lo que Tú Quieres Creer Digo Te hacen Creer Lo que Tú Quieres Ver Es Único Va Simplemente Con un poco Mejorando Tu actividad Física Mejorando Tu forma De comer Mejorando Tu alimentación Tu forma De masticar Con eso Tienes Para bajar De peso Sinceramente Tú puedes Bajar De peso Pero No te Chingues Lo recomendable Es Dos kilos Por mes Nada De siete Kilos Nada De cinco Kilos Nada De seis Kilos Son Dos Kilos Por mes O sea Veinticuatro Kilos En un Año Si Ahora Si quieres Bajar De peso Un poquito Más Rápido Métale El ejercicio Con lo que Te acabo De decir Es Suficiente Para que Tú Bajes De peso Sin Pedos Espero Les haya gustado Tienes